La firma Automac Saeca, representante en nuestro país de la marca mundialmente conocida John Deere, acompañó un convenio de este con el BBVA para ofrecer a los productores facilidades para la adquisición de maquinaria. En la sede de Automac Saeca, ubicada en la ciudad de Santa Rita, dos firmas reconocidas mundialmente como lo son John Deere, líder en maquinarias y el BBVA Banco, procedieron a la firma de un convenio que tiene como objetivo apoyar a la producción y brindar a los productores facilidades de financiamiento con las tasas más accesibles del mercado. Representantes de John Deere expresaron que la empresa siempre busca brindar la más alta tecnología en maquinarias y con esta alianza dar a los productores una mayor facilidad para acceder a ellas. El principal objetivo es cada vez más fornecer a nuestros clientes un paquete de servicio completo que va desde el mejor maquinario hasta la mejor solución de financiamiento. El objetivo sin duda ninguna es atender de mejor manera a nuestros clientes y alcanzar la proeminencia en el mercado paraguayo. Nosotros tenemos el objetivo de hacer este tipo de programa en todos los países de América Latina. Nosotros escolhemos Paraguay como el segundo por la importancia del mercado para nosotros. Hoy nosotros actuamos en Brasil y Argentina con empresas propias de John Deere. Este tipo de convenios se muestra la mejor solución para países que nosotros de John Deere crédito y aún no tenemos la experiencia necesaria para financiar directamente. La financiación se va a realizar a través del BBVA Banco con tasas ventajosas y a largo plazo y con un compromiso de aprobación en 72 horas. Los préstamos son de 5,5% de tasa anual a tres años y de 6,75% de tasa a cinco años. Actomac Saeca, ya con más de 25 años representando oficialmente a John Deere en Paraguay, cada año busca crecer en el mercado y acompañar a los productores en el mejoramiento de la producción con el uso de tecnologías. Bueno, realmente estamos muy contentos por la alianza esta que estamos hoy confirmando con el BBVA John Deere y Automac. Esto va a ayudar muchísimo al productor a que se concentre en su trabajo y va a tener un apoyo financiero muy importante a un plazo y a una tasa que no se ha visto en el mercado hasta el momento. Y por el lado de Automac, a nosotros realmente nos va a beneficiar en el sentido que nosotros vamos a dedicarnos a lo nuestro, que es en la comercialización y no a la financiación. Entonces realmente para todas las partes involucradas, realmente es un proyecto muy, muy interesante. Nosotros estamos mejorando, tratando de mejorar nuestra estructura. Estamos ya, hemos habilitado en el 2009 la sucursal de Nueva Esperanza en Canindayú y la sucursal de Campo Nueva, de Campo Nueve en Jotas Lugos y Tigarrilla. El futuro, el futuro es para este año 2010 la apertura de una sucursal más en la zona de Itapúa y una sucursal en la zona de San Pedro. Y otras tiendas de conveniencia o Yondir Express, que es lo que realmente vamos a incursionar en poblaciones más chicas, en bien pequeñas, para acercarnos con repuestos. Con estas facilidades, ¿ustedes piensan que el productor va a ir adquiriendo más tecnologías para mejorar la producción? Yo creo que sí, a medida que el campo, que la naturaleza pueda darnos, al productor le pueda dar la tranquilidad de producir bien y de sacar buenos rindes, van a ir invirtiendo en mayor tecnología. Yo creo que es el único camino para poder que el productor pueda realmente estar en punta a nivel mundial y tener buenas cosechas, con máquinas, con mucha tecnología.